Muy buenos días, amadas iglesias para Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día jueves 16 de diciembre. Vamos a ver la palabra en Job capítulo 35, versículos 1 al 16. El título del devocional de hoy es Eliú se dirige a Job y a nosotros en su defensa de Dios. En el pasaje de hoy, Eliú sigue hablando y esta vez se dirige más específicamente a Job para refutar algunas declaraciones de Job en contra de Dios. Y en el pasaje de hoy encontraremos dos puntos principales. El primer punto le responde a una de las cosas que ha dicho Job anteriormente. Dice, ¿qué gano si vivo una vida justa y recta ante Dios y aún así al final sufro? ¿Qué me gano yo de vivir una vida recta? Y Eliú le va a responder a Job, Job, ¿y qué gana Dios de ti, de que tú te portes bien o vivas una vida justa? La segunda parte es una respuesta a Job que dice, pues Dios es indiferente al sufrimiento humano. Y Eliú le responde claramente, no, Dios no es indiferente. Aunque él sea un Dios excelso, Dios se preocupa por cada uno de nosotros. Así que vamos a ver la palabra juntos en Job capítulo 35, empezando en el versículo 1. Dice la palabra de Dios así. Y veremos que aquí la respuesta de Eliú a Job nos sirve también a nosotros, que muchas veces hacemos las mismas preguntas que Job. Dice la palabra de Dios en el versículo 1. Prosiguió Eliú en su razonamiento y dijo, ¿Piensas que es cosa recta lo que has dicho? ¿Más justo soy yo que Dios? Porque dijiste, ¿Qué ventaja sacaré de ello? ¿O qué provecho tendré de no haber pecado? Y yo creo que muchos de nosotros pensamos así también. Aceptamos a Jesucristo pensando que todas las cosas nos van a ir bien. Pero cuando hay más problemas, hay oposición del mundo, decimos, pues ¿Qué provecho tengo de vivir una vida justa si el malo vive mejor que yo? Y aquí responde Eliú, yo te responderé razones y a tus compañeros contigo. Mira a los cielos y ve, y considera que las nubes son más altas que tú. Si pecares, ¿Qué habrás logrado contra él? Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿Qué le harás tú? Si fueras justo, ¿Qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano al hombre como tú dañará tu impiedad y al hijo de hombre aprovechará tu justicia? Entonces aquí Eliú le está diciendo a Job, Job, tú que te preguntas qué provecho tienes de vivir una vida justa, pues pregúntate también qué provecho tiene Dios de que tú vivas una vida justa, no mucha. ¿Qué le agregas a Dios? ¿Qué le ofreces a Dios por tu justicia? Dice, el que aprovecha tu justicia, pues es el hijo de hombre, los que vivimos aquí. Pero, pues, ¿Qué le ofreces a Dios a través de tu obediencia? Sigue la palabra en el versículo 9. A causa de la multitud de las violencias, claman y se lamentan por el poderío de los grandes. Y ninguno dice, ¿Dónde está Dios mi Hacedor que da cánticos en la noche, que nos enseña más que a las bestias de la tierra y nos hace sabios más que a las aves del cielo? Allí clamarán y él no oirá por la soberbia de los malos. Y aquí, una vez más, el ser humano puede decir, junto con Job, pues Dios no me escucha, Dios es indiferente, no le importo a Dios, él me ignora completamente. Cuando yo le pido ayuda, él no escucha, él no viene a mi socorro. Y aquí, Eliula dice a Job, Job, tu causa está delante de él, por tanto, aguárdale, espera. Dios no es indiferente. Dios se preocupa por cada uno de nosotros. Y al final, lo que está diciendo Eliula a Job y a todos nosotros, y lo que Dios dirá al final a Job, es que, mire, todo esto no se trata solamente de ti. Tú no eres el centro del universo. Yo lo soy. Y todo esto que ves se trata también de mí y de mi gloria. Dios le dice a Job, Job, todo lo bueno que tú has hecho lo he visto. Yo no soy indiferente de esa manera. Tal vez Eliula te diga, pues, ¿qué gana Dios de que hagas las cosas bien? Job, yo te he mirado, yo te he visto, yo te voy a levantar, yo te voy a vindicar, yo te voy a justificar. Yo no soy un Dios tan lejano. Sí, soy excelso y soy glorioso, pero no soy un Dios lejano. Estoy cerca, me preocupo por ustedes. Y si tú perseveras hasta el final, confías en mí, en mi justicia, que soy un Dios bueno, recto y justo, y no malo. Un Dios que paga justamente a cada quien su merecido. Que yo te levantaré, te restauraré por haber vivido una vida justa y recta. Verás tu recompensa, Job. Valdrá la pena. Sigue perseverando en la fe. Persiste en esa vida piadosa y justa ante mí. Que todo lo veo, que todo lo sé. Y yo te recompensaré. Así que, hermanos, en la palabra de hoy encontramos a Elihu respondiéndole a Job algunas preguntas que él tiene acerca de Dios. Dios es demasiado lejano a nosotros. Él es indiferente a nosotros. Elihu dice, no, no es así. Dios, que es omnisciente, que todo lo ve y todo lo sabe, y que es bueno y justo. Él nos recompensará. Vamos a orar el día de hoy confiando en todas las cosas que dice Elihu acerca de Dios. Y Dios mismo lo confirmará cuando él habla directamente a Job. Hermano, nosotros tenemos una confirmación más certera que Job en que ya tenemos a Jesucristo. La prueba definitiva de que Dios no es un Dios indiferente, tan lejano de nosotros. Dios vino a nosotros. Él se acercó primero. Él vino aquí a esta tierra para salvarnos, para sufrir con nosotros, para padecer todas las mismas cosas que sufrimos, para ser expuesto a la tentación, al pecado. Y así poder salvarnos de la miseria que trae nuestro pecado a este mundo y a nuestras vidas. Así que oremos de esa manera. Dios, confío en ti. Confío plenamente en ti. Que valdrá la pena. Valdrá la pena, Dios, mantenerme fiel hasta el final. Perseverar hasta el final en fe, en obediencia. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada iglesia es para Antioquía.